Continuamos desde La Habana, Cuba. Nos encontramos en el marco de Universidad 2024, donde nos da la posibilidad de ir mapeando, encontrándonos con representantes de la educación superior muy, pero muy valiosos. Y en este caso realmente es un lujo, es un placer, y aparte es integrante de la red Claxo, Dios, parte de Claxo, pero también tiene un cargo muy importante en México que nos da la posibilidad de entender un poco los desafíos de la educación superior. Estamos con Luciano Concheiro Borqués, subsecretario de Educación Superior de México. Luciano, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar. Muchísimas gracias. Estamos en casa, pues. Tal cual, sabemos que es así, que es tu casa y que es tu espacio. Luciano, a ver, han sido días muy importantes aquí de debate, y que me imagino que también el cruce con representantes de otros países, también ha sido valioso para entender un poco cuáles son los desafíos actuales de la educación superior en una América Latina y el Caribe con una disputa de poder muy fuerte, ¿no? Hemos visto complicaciones a la libertad académica en Brasil con el gobierno anterior, digo, una baja de presupuesto muy grande en Argentina con el gobierno actual. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la educación superior? Creo que compartimos la necesidad de la inclusión, quizá en Argentina no sea el problema, pero de la inclusión, sobre todo, tenemos más del 50% de los jóvenes en edad de estar en la educación superior en nuestro país, que se encuentran todavía afuera, con todo y que hemos logrado ir integrando los recién salidos de media superior, y ese es uno de los grandes temas. El segundo, que el neoliberalismo fue avanzando en un proceso de mercantilización que adquirió formas perversas a lo largo y ancho de nuestra América, como decía José Martí, estando aquí desde Cuba, lo podemos plantear, pero que esencialmente en el proceso de cosificación de la enseñanza, de poner al centro toda esta temática de la calidad, de la revisión de los planes y programas para irlos haciendo en términos estandarizados, tenemos otro núcleo, digamos, de problemas que ha habido que enfrentar fuertemente. El tercero, que en ese proceso de exclusión, el tema de género, pero también las cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios y afrodescendientes, había una retracción, ahí nos fuimos hacia atrás en términos de la posibilidad de incluir la diversidad cultural, las diferencias, una perspectiva sobre todo que permitiera tener una visión de conjunto. Otro de los grandes problemas, al menos para nosotros, quizá este tenga que ver más con nuestras características, gira alrededor de la disociación, y este es el más importante para nosotros, entre educación superior y la sociedad, sus problemas, sus necesidades, o sea, se perdió hasta la relación con la industria, con la agricultura, o sea, dejó de interesar esto y la vida alrededor de los premios, de los estímulos, etcétera, acabó sustituyendo ese gran, digamos, despliegue de una proyección de la educación superior que en Córdoba, Argentina, en 1918, nos marcaba que ser autónomos y luchar por una universidad tenía que ver con la conexión, el compromiso social, y ese se había perdido hasta el extremo. Luciano, en ese marco en particular, bueno, se estuvo hablando mucho de ciencia abierta y de la importancia de ciencia en lógica de transformación, digo, ¿cuál es la importancia para México de pensar en las cuestiones relacionadas, no sólo con el acceso abierto, sino también con los métodos de evaluación y de pensar otras cuestiones que posiblemente vuelven a abrir esos lazos con la sociedad, que entiendan que el conocimiento también es transformador en sus comunidades. Sí, volveremos al fondo que para nosotros fue cambiar la constitución, el artículo tercero de la misma, para desplegar la idea del derecho humano a la educación, pero también a la ciencia, pero eso lo podemos explicar más a fondo más adelante. El tema para nosotros central era cómo ciencia y tecnología estaban funcionando. Yo que pertenezco a las instancias de gobierno de ciencia y tecnología y educación, lo asombroso es, simple y llanamente por los títulos de las investigaciones, la desconexión que existía con respecto a los problemas sociales. Entonces, para sintetizarlo, se agregó una H de Humanidades al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Esa H no solamente reclamaba, digamos, el arraigo que debería tenerse en esta perspectiva, sino también la importancia que tiene de la conexión humanística, de un tema de la ética, de la desarrollo científico y tecnológico, de la direccionalidad. Entonces, se cambió por completo, pero por completo, todo el sistema de evaluación, por ejemplo, que tiene que ver con los posgrados. Y en ese sentido, por ejemplo, el Consejo Nacional, ahora con H de Humanidades, delegó en la educación superior todo el sistema de evaluación de los posgrados para reconectar investigación con docencia y vinculación. Para nosotros eso es esencial, porque si ocurre, no sé, con la fuerza que puede tener con ICET o que puede tener el CONACYT, CONACYT en medio, nos separa ambos ámbitos. O sea, el ámbito que liga la investigación y en este sentido la investigación generativa con la formativa también. Bien, entonces, buscar otra vez ese encuentro, ¿sobre qué? Sobre los problemas que aquejan a nuestras sociedades. Luciano, en el marco de esto, parece central, pero no algo menor, porque da la sensación que en algunos espacios de otros lugares del mundo no se está discutiendo, pero una ciencia que no es transformadora, de los pueblos que investiga, parece no ser ciencia. Exactamente. Entonces, y está, nos encontramos de las principales refresqueras, investigaciones para ellas, en un país donde la inversión de las grandes empresas en investigación es casi nula, o podríamos decirlo francamente, nula, donde todo el dinero es público y era utilizado para las principales empresas transnacionales en México y le estábamos trasladando recursos públicos a este proceso de transnacionalización. En ese marco, evaluación por un lado, investigaciones acordes a las sociedades en las que están y el proceso de publicación, digo, porque también tiene una lógica de mercantilización compleja que ha llevado a un lugar de privatización de ese conocimiento posterior. Y ligada a la meritocracia, o sea, el problema era la construcción de un grupo de investigadores que iban a recibir a través de las publicaciones, ¿con qué sentido? Ninguno. Hay un exceso, y está confirmado, de publicaciones de cualquier cosa repetidas, la academia ficción acabó ocupando un papel muy importante y entonces es publicar por publicar. Las revistas, si son más importantes, publicar en el extranjero, yo podría dar un montón de ejemplos de que publicas en el extranjero un paper, como para usar ese lenguaje, que no tiene ningún impacto en el país, pero como fue publicado en X o Y, revista de Estados Unidos en concreto para nosotros, ya era suficiente, eso te daba un reconocimiento y no importaba si alguien lo leía en México, si tenía algún efecto y eso. Entonces, nos fuimos a establecer una serie de líneas de investigación acordadas a nivel nacional en discusión con las propias instituciones de educación superior, pero sobre todo en conexión con los grandes problemas nacionales y eso modificó la relación que tenemos en términos de ciencia y tecnología. Luciano, en el marco de esto que tú estás contando, está hablando de mucho más allá de leyes normativas, acuerdos, es una transformación cultural, tiene otra profundidad. Total y absolutamente, bueno, podemos medirla de diversas formas, a mí me gusta una y sobre todo hablando con claxo, que es la de género. Nosotros, cuando llegamos, digamos, había ciertas condiciones de estos cambios, se generó un cambio constitucional, como decía yo hace un momento, del cambio constitucional, nos fuimos a la primera ley general de educación superior que ha existido en nuestro país para trazar no solamente un planteamiento del deber ser, muy por el contrario, del hacer y de entonces la construcción alrededor de elementos que tienen que ver con una visión del mundo, con una transformación del mismo, acorde con lo que tú planteabas, pero que nos llevó, por ejemplo, a un fuerte incremento del número de estudiantes, 700 mil nuevos en lo que llevamos de gobierno, pero el dato de cambio cultural viene que es 76% son mujeres. Entonces, la sacudida en el país, ahora no hay una sola entidad federativa que no tenga más mujeres, tanto estudiantes como del profesorado. Entonces, ese giro con una campaña poderosísima de la no violencia y de además confrontar directamente el acoso, todas las condiciones que llevan a una vida de no paz, en términos de toda una perspectiva, nos ha llevado a un efectivo cambio cultural. Cuando llegamos en la asociación más importante de universidades, había tres mujeres, estamos hablando de cientos y cientos de hombres grises, por supuesto encorbatados, toda esta historia, pues que es tan normal ver en nuestras instituciones y eso, todavía seguimos jalando en ese mundo y con ese imaginario, pero ahora tenemos el 43% ya de todas nuestras instituciones de educación superior dirigidas con rectoras, directoras generales por mujeres. Entonces, esa es una, perdón, pero creo que es una gran, gran transformación cultural. En ese sentido, pensaba aparte como los efectos dominó de algunas medidas muy centrales, porque es una medida que después implica tener que hablar de otras cuestiones. Pienso en las tareas de cuidado posteriores para que esas mujeres puedan estudiar y hay una cantidad de cuestiones que deben ponerse en juego a la hora de una medida trascendente. Así es, y además de preguntarnos si, digamos, basta nada más dar buenas condiciones para ingresar, tiene que ver con becas y las becas que damos a las mujeres han tenido que ser más importantes en número que a los hombres, pero llegamos más allá, empezamos con toda una política de la interculturalidad, que es otro de nuestros grandes rasgos y cambios culturales, que gira alrededor no de aceptar al diferente, no de nada más ver al diferente desde la otredad, sino como desde la alteridad y desde la construcción común donde la interculturalidad o es para todos o no es interculturalidad. Lo otro es multiculturalidad, que es el nuevo discurso y además la construcción ideológica central de la derecha a nivel mundial, está bien, viva los tamborileros estos, viva, pero allá en su país, no en el nuestro, que eso muy en Europa ha ido avanzando esa visión, yo diría protofascista de la cultura, de las otras culturas. Te acepto, pero allá, mira, en tu barrio o en el norte de África o en otro lugar. Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Luciano, el otro día hablábamos con René Ramírez, bueno, fue funcionario del gobierno ecuatoriano a nivel de educación superior y realmente nos planteaba una nueva investigación que están haciendo en relación a la cantidad de estudiantes que estudian universidades públicas de nuestra América, pero que al momento de votar votan propuestas de derecha que proponen que esas universidades sean pagas, cerradas y acotadas a determinados sectores. ¿Cómo se entiende? Creo que no nos está sucediendo lo mismo, por suerte. Una buena noticia. Sí, sí hay un grupo, digamos, a nivel del profesorado y de esta casta, que como es, digamos, aspiracionista, tú les puedes decir, bueno, tú no vas a llegar a ganar eso, ¿sí? Pero la gente acaba apoyando, sintiéndose insegura, porque has creado un imaginario de que vas a llegar a tener esas mejores condiciones, etc. Pero cuando aquí logras que ingrese un 36% más en cinco años del primer desil, no tenemos esos resultados. Todos los indicadores en términos de la aceptación de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, llevan a verlo. Y lo mismo con respecto a las propuestas de futuro. Tenemos ahí, que quería decirte, una nueva universidad, que creo que va a ser, al menos estamos en uno de los estados con condiciones, digamos, un estado de la derecha. Nosotros llegamos y había tres estados que votaban igual que a nivel federal con Andrés Manuel, con Morena. Hoy tenemos 23 de 32 y probablemente, bueno, ocurra con algunos más que acaben incluyéndose en ese paquete. Entonces, de lo que estamos hablando de un proceso de territorialización de la política que acompaña a un proceso de territorialización de la acción universitaria. Yo creo que la desconexión entre los territorios y territorio entendido como construcción de poder, de autogestión, de participación social, nos ha permitido movernos en otro orden. Yo ahí estoy muy conforme de que el proceso sin pretender imponer ha logrado abrir grandes pistas. La más interesante también, así como un retrato, es que en este estado conservador, pues para llamarle así, abrimos ya una universidad intercultural para la igualdad. O sea, ya no el planteamiento de género, superando un poco los límites de este planteamiento y pensando en una universidad de género. Lo recordé, por lo que me dices, digamos, el cuidado esto, entonces tú entras a la institución, el diseño es precioso y entonces tienes un área de cuidado de los hijos, las hijas. En la misma universidad. Claro, dentro de la universidad. Pero además tienes otra área para los padres, madres, o sea, para la gente mayor, porque también las mujeres son, en esta condición del cuidado, acaban cuidando a los viejos de las casas, nos acaban cuidando a los otros. ¿Eso en qué estado es? En Aguascalientes, nada menos. La gobernadora es una mujer y hemos hablado mucho con ella, hemos tenido la sinceridad de decirle, imagínate, porque ella decía, quiero una universidad para la mujer, pero en un estado como este, van a confundir, van a creer que lo que quieres es enseñar a cocinar mejor, a lavar y planchar. Todos los prejuicios. Con toda esa visión. Y entonces cuando fuimos avanzando y hablando de interculturalidad, le encantó la idea y más que fuera ya para la igualdad y acabaron construyéndose todo un sentido distinto, igual que la afro universidad. O sea, tenemos una universidad que se llama Afro Universidad, para dejarnos de vueltas, que es eso, lo que tenemos ahí en la costa chica de Oaxaca. Entonces eso sacudió la región, la identidad negra es una de las que más se ha invisibilizado y entonces, y digo negra porque en un acto que yo daba vueltas, afrodescendientes y eso, vino el siguiente y todas las mujeres, soy negra y qué en la camiseta. O sea, déjate de vueltas que nosotros somos negras y estamos transformando aquello que nos rechaza en un elemento de identidad y de confrontación con el racismo. Luciano, has comentado una cantidad de cambios muy importantes que, lo digo yo en base a lo que se va viendo en el mapa político futuro, realmente todo indica una posibilidad de continuidad de ideas políticas en las mismas lógicas. ¿Cómo se sigue proyectando la lógica futura en el marco de pensar que si estas políticas no continúan es muy difícil con los vaivenes y los cambios que tengan una profundidad en el arraigo cultural? Bueno, en principio pensar en educación y en salud, yo diría, porque además han sido muy importantes los cambios en salud, es pensar en una política de Estado o no tiene sentido. Mira, políticas de gobierno en educación que se agoten en un periodo de gobierno, eso la verdad es que no tiene proyección alguna. Entonces, el tener una ley derivada del artículo tercero de la Constitución, tiene un anclaje mucho mayor para quitarla, necesitas dos tercios de la votación. Entonces, era darle mucha fuerza a un proyecto verdaderamente alternativo. Creo que buena parte de su fuerza está sobre, podemos hablar en otras cosas, de política de gobierno, pero en términos de educación, hablas o hablas de política de Estado. Excelente. Luciano, muchísimas gracias. Un placer enorme tenerte aquí nuevamente en Claxo TV, pero sobre todo felicitaciones por todo lo otro, lo de gestión, porque es mucho más transformador que México y en momentos en los cuales las disputas políticas de poder a veces parecieron hacer confundir ciertas dinámicas tan centrales de políticas de Estado y escuchar esto no solo da aire, sino ejemplifica. Así que gracias. No, por favor, gracias a ustedes y cariños a todo Claxo. Continuamos en Claxo TV.